Música 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 Bueno, pues aquí estamos en una partida en Esquiterio Me lo recomendaron que jugara Que estaba bastante bien, y aquí estamos No, no A ver como se nos da la partida Uy, tío Pedazos de humildes, colegas Un gusanito, ahí La verdad que las luces brillantes están Muy chulas, han hecho un buen enojo Madre mía, que pedazo de nicho acabo de ver Es que lo veo por el suelo de mi casa Y lo flipo ya Creo que la cosa es Hacer que Que el... Hacer que se chocan, no Si chocan La cabeza de la lombriz Contraria Esa cosa me mola Mierda La cago yo solo, tío A ver, vamos a jugar otra La cago yo solo, tío Me quedo pequeñito así Si chocas tu cabeza De la lombriz Con el contrincante Bueno, con uno de los Lombrices que nos encontremos Aquí a la derecha veo como una especie Se matizan Lo que pasa es que es, claro Las que se hacen muy largas, tío Te encierran Hacen un circulito Que de hoy tuyo Te encierran, no tienes escapatoria Y vamos Te... Se apoyan de tu... De todas las bolitas que sueltas Se hacen súper grandes Oh, mira, mira, mira Mira, mira, mira Me quería hacer el lío Ya, para nada Me quería hacer el lío Para ya engancharme ahí, ¿sabes? Ahora da la vuelta ahí Ufff Ya, ¿eso que es? ¿En serio? Esto que veo por aquí Si no lo recuerdo yo mal Bueno, si no lo recuerdo yo mal Lo que he visto gente que No, tío Se va con la finita, tío ¿En serio? A ver si no saben lo mejor La... La jugada, tío, porque ahora mismo Me hemos pegado tontamente, tío A ver Aquí hay cosas buenas Bolitas, bolitas, bolitas A ver, bolitas A ver, bolitas Esto lo puedo pillar? Vale, eso es la pillar, ¿no? ¿O no? Intento hacer un poco la trama este No sé si puedo No hace poco tiempo Pero aquí le hago la trama Pero es que no soy Muy largo que llegamos todavía Entonces... A ver, vale, vale, vale Aquí se está liando, eh Se estaba liando ahí que no queda Vale, aquí Vale, aquí Vale, cogemos, cogemos, cogemos Energía, energía, energía Energía, energía, energía Vale, se ha chocado conmigo Pero... Ufff... Estoy extraña conmigo Me están doyando tío, nooo, tío, nooo ¿Ves? ¿Ves? Se alina veo el tuyo Y directamente te... Te zampan, ¿vale? Y ya está Pero bueno, oye Que estoy empezando, eh O sea Tampoco me piráis ahora Hasta aquí una de... Una partida en la que quedes ahí Es que fíjate tío Que he dicho de ahí tío Todo lo que vaya ahí Hombre, esto va buena Todo lo que vaya ahí tío Ah, vale Si le doy al espacio Va más rápido, ¿vale? Va más rápido, ¿vale? Por eso me he comido Por eso el chiste se ha chocado conmigo Bueno Lo que no sé yo es si gastas 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 Vale Mmm... Mmm... Nooo Lío Vale Le damos al espacio Y por lo que se ve La lombiquita está Va más rápido, ¿vale? Pero creo que también gastas Gastas energía, bueno Pero creo que también gastas Pero creo que estoy bien Casi, 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 casi Casi le pillo, ¿eh? Nooo Y ahí hay una iria Uy, Danila 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 Vale, te he pillado, Danila Vale, yo también me lo he comido Con patatas Vale Ahí voy a ver con todo esto Tenemos que crecer Porque si no Es imposible Vale Eh... Ya sé Vamos a ver Aquí hay mucha gente Vale Mmm... Sigo por aquí Nooo Me ha cagado Me ha cagado Pero... Cagada Mediando TS también, ¿verdad? Que entonces ha tocado Cuando eres pequeñito La verdad que es un juego Bastante chulo Va a ser un poquito Un poquito complicado, ¿no? Bueno, poco o no Una vez A lo mejor una vez ha jugado Vaya, a veces Ufff, cuidado, cuidado, cuidado Nos tocamos, nos tocamos, nos tocamos Cuidado Mmm... Uh... Es que... Es que mira por mí Va a salir la jugada bien Fue un poquito de práctica Yo creo que al final Ya se han poniado todo Un poquito No sé si Yo creo que con práctica Te voy a hacer con el juego Es un poquito complicado Entonces Va un poco Por reaccionarnos Entonces... Es muy grande Me voy a salir de aquí Porque me van a ayudar No sé si me voy a salir de aquí Ah... No sé si esta bola, tío No sé si coge primero y crece Este crece crece y luego ya ponerme a... y a gente porque es que si no realmente se puede quitarme Hay gente que tiene gusanitos muy chulos, la verdad Yo decimo este, que este, pero bueno A ver, no se como van a elegir las gusanitos, pero bueno, pero bueno Si, nos ha hecho la trama, tío Nos ha hecho la trama esta vez Pues... es todo lo que hay Está muy chulo el juego, pero... Es algo complicado O no A ver, vamos a jugar Como llego yo, que es un poquito de... Un poquito de experiencia Un poquito de todo No, que vaya Esa es la tienda Esa es la tienda Ufff... que bico nino, que bico bumalante Corredo Qu'eso mors Esa es que müthomi Esa es una tienda me la querían liar estos pequeñitos me la querían liar tío hasta a punto eh si me expulso ahí le pillo pero creo que me estaba buscando si los ojos son más grandes que mi lombriz los ojos ya son más grandes que mi lombriz me se meten aquí muchos jaleos eh yo no tengo aquí mucha experiencia tío cuida 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 tengo uno muy grande tío por ahí ¿sabes? si te sale bien la trampa a la gente me puedes pillar muy bien pero es complicado eh porque hasta mira ves hasta más pequeño hasta más pequeño te te pilla porque es eso no se trata solo de comer a la gente en este momento tío no se trata solo de de comer bolitas osea aquí da igual que sea felandote que tal ostia me hace como mola de colores da igual que sea felandote como te toques con lo pequeñito o lo pequeñito la cabeza la has cagao totalmente tío la has cagao tío vale un pez bueno que se han comido a uno me parece porque veo muchas luces ahí ufff fíjate tío los bichos que hay me dan la vuelta todo el mapa tío y a ver que hace bueno ahora que seguimos con la lombriiii maravillosa creo que voy a coger antes de poder intentar pillar a alguien me pilla el bolita, bolita, bolita y a crecer y ya está porque creo que es no se si es lo mejor que pueda hacer ahora pero es que no lo sé pero como poder para pillar a alguien el problema que tengo el problema que tengo tío no creo que cambia de color según va creciendo puede ser no creo que no no voy a intentar crecer tío porque estoy viendo que estoy viendo que o creces o no te engañas no 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 pues para hacer la la partida que no juega nunca a ver si nos salen mejores partidas lo eso está así que que o car lo no se Take todavía hay Os hay